hola hola como es también es mi canal ya estamos de vuelta que nos activa esto con el proyecto 28 y hoy hoy tenemos la décima la décima entrega de trade connection germany la última que nos faltaría está hacer 10 desde otros diferentes países y nos vamos a ir desde suecia o suiza no no suecia se me hace que eso decía pero esperen esperen se me confunden siempre si ya está suecia suiza es la de acá abajo suiza hay que señor y no lo vamos a llevar hasta ya estabas ahí bueno lo vamos a llevar hasta alemania pero vamos a ir aquí él y nos marcaba una ruta que fuera desde acá o nos fuéramos por acá y como siempre me marca las rutas más panorámicas las más cortas en esta ocasión nos marcó que nos fuéramos acá para el puerto primero vamos a ir a trelebor trelebor vamos a ir hacia rostock y desde rostock nos vamos a ir hasta aquí él vamos a ver el mapa como nos está marcando aquí estamos estamos en con con snor vamos a salir de con snor vamos a agarrar hacia la izquierda y en la primera la segunda salida en la segunda salida nos vamos hacia telebor telebor ahí está vamos a seguir a seguir a seguir y hacia el puerto a ver si no nos vamos por acá ahí ya nos perdemos vamos hacia el puerto vamos a orillar entonces a la izquierda segunda salida y después nos vamos a ir hacia rostock y saliendo de rostock nos vamos a ir por la 19 y luego la 20 hacia aquí él puede que que nos marque letreros hacia hamburgo pero vamos a costear vamos a costear por aquí y llegando acá déjenme ver cómo hay que llegar si está hasta el fondo para que no nos perdamos entonces es rostock bueno primero telebor trelebor perdón rostock y luego kiel ok la 19 esta no sé que es ciudad entonces no tiene número creo creo que por eso no tiene número y 19 y luego la 20 ok ok a ver si no nos perdemos vamos pues y si izquierda y la segunda salida excelente y nos vamos a llevar nuestra escena para cerrar la serie con algo potente y con una carga bastante pesada grúa móvil rex text 45 desde malmo suecia hasta que el alemania tenemos 16 horas y vamos a tener que descansar lo que descansamos en el viajecillo en el viajecillo en el ferris creo que se acerrense ahí está qué tal qué tal vamos a ver cuántas toneladas son 36 toneladas 1 2 3 y está más o menos les voy platicando lo que pasó y por qué tenemos esta carga y por qué tenemos este camión vamos a bajar el eje ándale ahí está me falta un poquillo de decoración para él para el scan y hacia lo que es afuera faros y esas cosas vámonos pues estamos listos me encanta como se oye entonces a ver vamos a arrancar en las bajas racoon está en marcha a los dan vuelta estos estos ejes si se dan vuelta a ver donde ando ando saliendo gracias por su preocupación ahorita como se acaba de publicar el anterior no he visto sus comentarios entonces pero en cuanto los vean los contesto así es que no se desesperen pero si los contesto andamos medio sobradones de potencia con nuestro skania tiene potencia para rato para mucho más para mucho más peso que 36 toneladas pensé que está y que va a estar un poquillo más más pesadón pero no está tanto y como les digo todavía ando medio pues en la resaca en la resaca de la de la enfermedad para poder poderme al 100 pero ya estamos ya estamos ya podemos hablar ya podemos grabar y todo y a gusto vean sube bien sube fácil 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 no se le dificulta para nada a ver si damos vuelta bien a ver qué tal está la ruta hacia de road de rostock hacia aquí él vean sube le sube le mire lo una tormenta por aquí en terreno inhóspito Ahí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Au! Allá con la catedral de fondo, ¿eh? ¡Au! Vámonos, pues. Entonces, aquí dijimos que a la izquierda, ¿cierto? Sí. Entonces, nos vamos a ver. Vamos a ver si viene alguien. No viene nadie. No viene nadie. Andale, sigue grabando. Y no me han dicho, ¿eh? Si conocen un mod para que deje de guardar automáticamente. Ya veo que lo tengo configurado para que guarden en la tecla de Enter. Dice la 20, la 22, derechos. Dijimos que en la segunda salida, ¿cierto? Ya saben, sello del canal sin GPS. Se disfruta mejor. Aparte de que agarra uno experiencia. Ahí sale, no viene nadie. Para no bajar la velocidad, ¿eh? Entonces, esta es la primera. Y esta sería la segunda. Aquí. Pues dice que la 20 y la 22. La verdad, no sé si voy bien o no. ¿Para qué viene el letrero? Vamos hacia Trelleborg, Trelleborg, hacia el puerto. A ver, aquí dice Trelleborg, sí, por la 22, derecho. Y Copenhagen, no. Trelleborg, derecho. Y bueno, que les pudiera platicar ya en esta última ruta del Dread Connection Germany. Estamos emocionadillos. Al final de cuando termine la carga, que ya no lo liberen, creo que hay que activarlo. No me acuerdo cómo. Entonces, lo activo y todo y regreso al... Regreso al video para que lo vean, para que vean los premios. Eso de cumplir uno los... Trelleborg, derecho, ok. Para cumplir uno sus objetivos, ¿verdad? Creo que hay otros... No sé si ya se los mencioné. Hay premios por si la comunidad cumple 50 millones de toneladas, que... Tacanijo. No he visto a ver cuánto llevan ahorita, pero hace unos 2, 3 días. Como 3 días. Me fijé que llevaban 10 millones. Ahí sale, ahí sale. Y vamos a llegar al puerto. Ya estamos llegando. Estaba cerquilla a Trelleborg. Espero no tardarme mucho en el viajecito. Son 400 y cacho kilómetros. Lo normal que hemos estado manejando hasta ahorita. Y ya la ruta casi sería de... De Rostock? Rostock a... A... Kiel. Mírenlo correr, mírenlo correr. Y... Dice... Hay Volkswagen, Trelleborg, algo así. Ay, Dios mío, 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 mío. Trelleborg. Ok. Ok, 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 ok. Espérame, 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 que esto se me juntó muy, muy, mucho, muy rápido. ¡Ah! Ándale. ¡Salvaje! Lo voy a tomar con nada. Entonces era por la salida Por la salida Hacia acá Rostock, hasta ahí dice Rostock Creo que ese es el único destino que tiene El puerto Ahí, vámonos Voy para acá señor, pásale Ahí está, ahí está Estamos pasando Polaris Lines, creo Y Allá está Nomás que no sé dónde Dónde es la entrada Hacia el puerto, creo que debe de ser esta Sí es esta A ver, no voy a hacer topar No Y llegamos al puerto Estuvo cortito Está Rostock A ver, hay que sacar los papeles Listo Llegamos Vámonos Rostock Ok Se ve que repasa el mapa, ¿no? Esto es involuntario A ver si sale bastante Fluida la La entrega Ahí está ¿Qué hora son? A ver Son las ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Ah, las 4.12 Vamos a llegar de día Para que lo disfruten así En toda su Magnificencia ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve? Bonito ¿A poco no? ¿A poco no? Vámonos pues Si aguantas en En primera Sin las Más bajas Las LL Como los conocen algunos Vámonos pues Dice que Rostock Para acá Vámonos pues Como ya les digo Que les voy a platicar Pues los planes Los planes que tenemos Si Si Tengo los planes Ya se los había platicado Perdón Se me Se me lengua la traba Se los había platicado De los planes que tenía Rostock Vámonos a Rostock Ahí sale Ahí sale Ahí sale Vaya no hay tráfico por aquí Y pues esténse al pendientes Esténse al pendientes De que vaya a subir Lo que son Los juegos de terror Tengo ahí unos Que ya tenía Bastante Bastante Tiempecillo Queriéndolos jugar Y todo eso Entonces Hasta uno Creo que hasta Le cambiaron el nombre Después de una semana Que salió creo No entiendo Por qué les cambiaron El nombre La verdad Si tienen un nombre Y ya este Lo sacaron así Pues no sé O sea Dice 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 La 19 Creo que es por aquí Si pues por allá No se puede Que dice el letrero Berlín y Rostock Ok Vamos bien Vamos bien No traigo nada puesto No, no traigo nada puesto Y la 19 Y con Semáforo en verde Ahí está Rostock Y semáforo en rojo Berlín Hamburg Creo que hay que darle Para acá Que dice No Va a irse derecho A ver si puede Ahí estamos Ahí estamos Esperando Estos semáforos No entiendo Por qué los ponen así O sea Deberían de ponerle Uno Que Si van a ir Para acá O sea O sea Yo ya pasé Se me tiene Permitido Que se ponga el rojo Sin que me cobre Porque ya aquí Siguen los del otro lado ¿No? Berlín y Hamburg Por la 19 Ok Vamos bien Como les digo O sea Debería de haber Un letrero Que diga Hamburg Hamburgo Hamburgo Para no decir Hamburguesa ¿Verdad? Hamburgo Pero no ir a Hamburgo Sino hacia Kiel Después de Rostock Aquí es Sí Es anexo Ok Listo Agarramos carretera Espero que les esté gustando la serie Porque este ya es el último capítulo Ya después de esto Seguiríamos con Vida de un Camionero De un euro Camionero ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Rostock 100 por las 7 Igual creo que tengo que entrar a Rostock O si no Tener que irme para allá Y si algo me dice Kiel Sin entrar a Rostock Me voy por Kiel A ver Berlín Hamburgo Lubeck Rostock Pues Rostock Que sea Rostock Entonces Híjole No ando bien Sí ando bien de combustible Como ando de sueño Si dormimos bien Sí Nos echamos un sueñito Ahí en el barquito Aquí está ¿Qué dice? Dice lo mismo Este Este Rostock Ok Berlín Hamburgo Y ahí está A Oswar Os hace salida Un saludito A Gringo Latino Ya saben Comenten Comenten Para que sepa Que allí andan Y echarles un saludito Si quieren Si quieren ¿Verdad? Y no pues no A ver Aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Rostock Ok No sé Que sea Sud ¿Será sur? Ahí sale Perdón 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 Es que todavía Se me congestiona Un poquito la nariz Y bueno Les platicaba ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Después de Trade Connection Germany Voy a intentar Hacer otras Otras Para llegar Al límite De la comunidad Al objetivo De la comunidad Pero esas Voy a intentar También hacerlas En el En el Pro Mod A ver si Las acepta Eso ya sería Extra ¿Verdad? O sea Ya La serie Yo creo que La termino aquí Para el objetivo O tal vez Poder Seguirle Hasta lograr El objetivo De la comunidad Pero ese Si ya no va a tener Un límite Llegamos a Rostock Órale 50 Muy bien El freno de motor No sé Si han escuchado Frenos de motor Así Ustedes díganme No, yo no Yo por lo general Ya saben Si uno es de De México Todos los Todos los frenos De motor Suenan bien Bien tronadores Entonces Y más Para los que Por ejemplo Vivimos en Por las orillas De las ciudades Donde empiezan Los tránsitos pesados Y Que se oye Hasta acá O sea Está como A unos Que Unos 4 5 kilómetros El Tránsito pesado Y Aún en la noche Se oye Con ganas Bien tronadores Entonces Nada más Hay que cruzar Rostock ¿Verdad? Cierto Cierto Es lo que yo digo Y había Dos caminos Paralelos Entonces No hay manera De fallarle O si Entonces Ustedes Como ven Seguimos Lo que son O sea Voy a seguir Comparando Con la Con la Comunidad Para hacer Entregas De Toneladas Para poder Para poder llegar Al objetivo De las 50 millones De toneladas Y poder alcanzar No sé Otros premisitos Voy a ver Cuáles son Los otros premisitos Ahorita Que lo terminemos Lo checo También checo El La activación De los De los De las figurillas Y a ver si lo podemos poner Se lo ponemos a este Scania Aunque ya no sé Dónde Dónde ponérselo Ya no Ya no cabe Pues voy a ver Dónde se lo pongo Ya saben Que esos tres Van de cajón Entonces El pica Un saludito Aña Yo les mando Les mando Sus saludillos Que hay Que hay en los comentarios Las saludan Yo se los hago llegar Y pues es que Estos días Ha estado Pues estudia Y estudia mucho La muchacha Hamburgo Entonces Vamos a seguir La ruta De Hamburgo Y Y después Ya de ahí Irnos hacia Kiel O sea No salir A Hamburgo Debería de haber Una 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 desviación Una notificación De que Para allá Kiel Y para allá Hamburgo O sea Hamburgo creo que está Más para el sur Y Hamburgo está Para el norte O sea Para arriba Costeando Claro que sí Aquí Berlín Hamburgo Ajá Y sale Y entonces Voy a seguir Voy a seguir Bueno Como les digo Le mando Sus saluditos Está estudiando Está sacando Su carrera Está empezando Y pues ya saben O sea Los que sean estudiantes Van de saber Cómo es la vida Yo sé Cómo es la vida Después de De mi carrera Y todo Ir a lo carnal Ir a lo carnal Andale Sí, sí Sí, tú Sí, tú Rascol Creo que Área de descanso Y repostaje Y repostaje Podría decir así Que la Que coincidimos Que nos vemos Y todo Pero ella Sí tiene ganas De grabar Y todo Seguimos con la Con la de que Hagan una ruta Con nosotros Así tal cual Y pues a ver A ver qué tal sale Estoy planeando Actualizar la máquina De la que juega Anya Con algunas cosillas Que tengo por aquí Es que no salen Como que Mi ambiente De venta Así o sea No salen en venta Tengo un I7 4790 Con su tarjeta Madre Gigabyte G La 5 Creo que Creo que sí Aquí ya Ya me perdí Híjole Espero no perderme Espero no perderme ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es un puerto ¿No? Dice Travemund Magdeburg La salida No vamos a Magdeburg Creo Entonces no lo voy a tomar Porque es puerto Me arriesgaría Irme derecho Y luego salir En En cuanto me diga Que para quién Pero Si me pierdo Pues ya ni modo Donde Un letrerito Por favor Específicamente Que me diga Quién Bueno Y pasando Pasando Otro tema Con el mismo O sea Voy a seguir Con las mismas Rutas Para intentar Lograr Lo de los 50 millones De toneladas Y poder tener Creo que otros Regalitos Ahorita lo checo Y voy a seguir Con vida De un Euro Camionero Que dice Como les digo Ay perdón Para arriba No sé Alemán No sé Cómo se pronuncian A ver Entonces aquí Que hay un letrero Bremen Kiel Por la uno Llegamos Al 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 distribuidor Que nos vaya A dirigir Hacia Kiel Qué razón Qué razón Porque se está poniendo Muy Ay Acá lo tengo La siete Vamos a prender Las luces Que ya está Anocheciendo No nos vaya a llover También Y aquí Kiel Bremen Y Hamburgo Igual no nos iba a dejar pasar Verdad Pero Lo averigüé Antes de Kiel Ahí está Vamos bien Míralo Mira No te pongas Rejego Que en la subida Si se pone Medio remilgoso Ahí está Ahí sale Ahí sale Ahí sale Sí ahí sale Para no detenerme Listo Espero que vean Que chequen Los videos De las De las tarjetas Que les dejo Allá arriba Allá 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 Arriba Algunos videos De algunas De algunas Pues de algunas Otras cosillas Por ejemplo Les dejé Los trailers De De Frostpunk Ah caray Hacia aquí Es para acá Nos alineamos De una vez Y de TT Isle Of Man Que les voy a subir Algunos gameplays No sé si Les vayan a gustar Si no les vayan a gustar Para ponerle ya saben Variedad al canal No Me gusta Me encanta Me encanta El euro Me encanta El american Que lo tenemos Ahí descansando Un ratito Mientras nos Aventábamos Esta serie Y Ahí está la salida Ausfart 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 ¿Cómo se pronunciará? Bien Dice Kiel Ajá Y luego El El puerto Para el otro lado Aquí Debe ser a la izquierda Ok Ahí sale Ahí sale Ahí sale Creo que es posible Que ya estemos llegando 26 minutillos Llevamos Está bien Está bien Una ruta Tranquilona Y aquí es donde Ya está La pista Ah Detuvieron al carnal Este de aquí Ayer andaba Corriendo Con carnal Perdón Vean nomás Que tomas Cuando Andamos Por las Por las carreteras Así Pequeñas Las angostas El paisaje Perdón El paisaje Está Realmente Hermoso Cuando más No se lo digo De manera personal Cuando más Se pone Es cuando Los atardeceres Y luego los atardeceres El sol Se mete Entre los Los árboles Y todo eso Miren Eh Que tal Que tal se ve Adiós 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 Tranquilo 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 Que andamos Pasados Y traemos Una Una física Que ya les había comentado Una física Que nos hace Las cosas Un poquitito Más Difíciles Pero miren A ver si Ahí está Eh Que tal Que tal Que tal Se ve El hombre Cada nombre Suscríbase Suscríbase Si les gusta El contenido Si les gusta El material Si les gusta Ver a su colega Raccoon Conducir En el Euro En el América Sin el GPS Ahí está Miren Está apagado No lo necesito Con los letreos Es suficiente Eso sí Ya les había dicho Ya les había comentado Que probando El Pro Mod En las que están Más allá Como Por Finlandia Donde estamos Llegando hacia el video Ya Ese es el próximo Video que voy a poner Del Euro Es Es un poquillo Perdedizo Por tanta ciudecita Que hay Y no hay No están hechas O no están Terminadas O cosas así Por eso Por eso nada más Creo que ya Llegamos aquí El 70 O vamos a Bordear una ciudad No sé cuál sea Si vamos bien Pues Aquí nos tendría Que decir Ya que estamos Llegando a algún lado Pero Aquí está Debe decirnos aquí Y Y Quiel Centrum 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 Ahí está Ahí está ¡Brenad! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Uf! No sé Hay que esperar El semáforo Pero sí quedamos Quedamos un poquito Adelantadillos Pero Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¡Andle! ¡Ay! ¡Acomódate! Tengo que cambiarle Ya les había dicho Que le iba a cambiar La perilla Pero pues Es que es la cobra Y después ¿Cómo hago renegar A Aña? ¡Ja, ja, ja! Mira Aña Una cobra ¡Ja, ja, ja! Aquí está ¡Kiel! ¡Ay! Hombre Que somos buenos Somos unos buenazos Dice mi morrillo ¡Ja, ja, ja! Entonces A ver ¿A cuál vamos? Vamos a Pospet Y según eso Según lo que vi Debería estar hasta el fondo Creo que ahí está Creo que es esa, ¿no? La que está ahí ¡Eros Hotel! ¡Ja, ja, ja! Sí, ahí está ¡Au! Ahí vamos Ahí vamos Pospet ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja! Acá ahí No, no me No veo Bueno, voy a llegar Con este hombre Cuando pase ¡Vámonos! Ahí está Pospet Y Entramos Para acá Híjole Aquí me la pusieron Medio difícil Ahí está Ahí está Raccoon está En casa ¡Au! Me la van a poner Igual que la Que la entrega anterior No ¿Dónde será? ¿Dónde será? Aquí en la esquina Bueno, a ver Cómo nos va Lo voy a hacer Con mi Con mi técnica Con mis técnicas Personalizadas Aquí Y luego Torcemos Hijos de la Les dije Odio Esos Remolques No, no, no Ahí Ahí más o menos Ahí más o menos Ahí más o menos Ahí más o menos No Para acá No habrá No habrá La posibilidad O la manera De que No giren O sea Sea elección De uno mismo Que le pudieran Poner en un botón Este Giro De las De los neumáticos Del Remolque No sé Drive Drive Axis Trailer Algo así Bueno Este va a tener Que ser Un Ay, Dios mío Santa madre Santa madre Santa madre Yo que lo quería hacer De la manera más limpia Pero ahí está Haz lo que quieras Un Cochino Remolque No dije Ninguna palabrota Porque pareció Que sí Pero no Voy a decir Cochino Remolque A ver si nos lo llevamos Derecho Pues bueno Pues ya que Haz lo que tú quieras Ándale Al menos Al menos Coopera en eso Ahí estás Ahí estás Ahí estás A ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hombre Que nos va a quedar Hormidable Y no más Y no más Se me olvidó Poner las intermitantes Perdón Perdón Ahí está ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? Ahí está Nuestra última entrega De Trade Connection Germany Vamos a entregar Sincronizando Excelente Excelente Hasta estamos avanzando En los logros Avancen los logros No se alcanza a ver Pero Pero le llevamos Hijo de la Ya súbeme al 40 Hombre Caray Excelente Completado Vamos a ver Evento completado Explorar contratos Abrir página del evento Ya abriremos la página del evento Entonces Vamos a repasar Dice Wals O objetivos Dice Completa 10 cargas en total De cualquier carga entre Alemania Y 10 diferentes países Cada entrega debe ser De 300 kilómetros al menos Dice Also Esto también Es un evento de comunidad De 50 millones Andrés Son 15 millones nomás Estás loco Raccoon De Entry Communities Requiere To deliver 15 millones De toneladas De cargo En total De Alemania Hasta otros países O viceversa There is no No hay distancia límite Para la comunidad Para las entregas De la comunidad Ahorita voy a leer Un poquillo más Premios For your personal contribution Of delivery O sea Por tu contribución Personal Para entregar Las 10 cargas Tu recibirás Un Vandenberg Gate Una figurita Estatua Cabina Accesorios O sea Una estatua De Un accesorio De estatua De cabina Algo así Una estatua De accesorio De cabina Algo así Como Tres Random Tres aleatorios Country peanuts O sea Tres de estos Y Una vez La comunidad El objetivo De la comunidad Sea completado Cada Calificado O sea Everything Qualified Will receive O sea Cada uno Que tenga Ya esto Main menu Background O sea Del under the bridge O sea Del under the bridge O sea Es un background Del under the bridge Y the estatua Of the golden Stag And Cute Sephard Bod Si no sé Que sea En orden Para calificar Por los premios De la comunidad Tú debes Completar Al menos Tu persona Tu contribución Personal O sea Pues los diez Y Rewards As Grain As Travel And Marketable Steam Inventory Inventory Items O sea Son Son Comerciables Y esas cosas Algo así Pues bueno Vamos a ver Ahorita voy a ir para acá Para abrir Y a ver si ya los tengo A ver Déjenme Déjenme ver No sé si ya se Si ya se Si ya se Si ya se activaron O hay que Si tengan que descargar Por ejemplo Vamos a gestionar Algún Algún camioncito Cualquiera El Mercedes Serie B No El Visa El DAF Del 105 Este El DAF Vamos a Mejorarlo Vamos a ver Los interiores Aquí está Y vamos a ver Si podemos Poner por ejemplo En este Vamos a ver Contenido Contenido De inventario Del Steam Ajá Vamos a quitar Todo 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 Creo que todavía No están Ahí están Nada más Está este Entonces vamos a ver Y vamos a buscarlos Activar todo Y pues Regresaría En un momentillo A ver si los encuentro Si no Pues ya nomás Regreso Para despedir Entonces en un ratillo Vengo Y bueno Pues regresamos Regresamos Y ya los activamos Ya tenemos nuevos elementos En inventario Se han detectado Nuevos elementos En el inventario De Steam Dice Accesorio de cabina Vanderburg Rockgate Accesorio de cabina Snes Republik Pinot Sweden Pinot Y Dinmark Pinot O sea Son tres banderitas De Se me hace que Suecia Suiza Y Dinamarca Ok Entonces Pues vamos a conducir Vamos a Vamos a irnos Hacia un A un tallercillo Está aquí saliendo De post Hacia la derecha Vamos a ver Si lo podemos poner De una vez Vamos Vámonos 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 Todavía faltan Ya cheque Son doce millones De toneladas Que van ahorita Faltan tres millones Así es que hay que Echarle ganas Para que nos den Ese background A ver Dejen A gusto Porque me tuve Que salir del juego Ahí está Vámonos Subo El eje Y aquí ya no estamos Cargando nada Listo Y pues vamos a ver A ver Nuestros Premies No tengo nada Activado No No Nada Nada Entonces dijimos Que hacia la Derecha Entonces aquí nada más Necesitamos fijarnos De este lado Ahí sale Y Debe estar Allá Al fondo Ok 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 Estoy emocionado Ya estoy lleno De tiliches Aquí Pero Oiga Ahí está Ahí una mesita Para ponerle ¿No? Así como En el estilo Del Del Daft Ahí está El tallercillo Llegamos Al tallercillo Aquí hay un Topecito Vamos a pasarlo Bien y bonito Andale Ay que señor Raccoon que se emociona Por pasar topes Si vieron la serie Está allá arriba En las tarjetas Topelandia ¿Cómo se llama? La expansión De El mod De Viva México Extremo Y sabrán Por qué Vamos a ver Vamos a mejorar Nuestra Scania Pero nada más Vamos a ver Lo que es el interior Ahí está Acomoda Acomoda Entonces aquí Nos dieron Tres diferentes Y Por ejemplo Híjole Estos son Son Podríamos ponerlos aquí Pero nos tapan mucho La visión A ver A ver si es cierto Vamos a Poner nada más Lo que son Las de Steam A ver Ahí está Ahí está Ahí está Special Transport Mod Ahí Ah bueno No me lo desactivó Pero en fin Ahí está Es esa La de Sweden Creo que Suecia Vamos a buscar Otra Dónde están Dónde están Dónde están Los de Steam Ahí están Steam 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 No desactivé Los del Los del SIS Me parece No Me falta Ahí está Ahora sí Ahora sí Y Ya tenemos Esa Ponemos La de Dinamarca Y la de Suiza Creo No sé Y En monillos Quiero saber Vamos a poner Si podemos Poner No sé Este Es que esos son Esos Es todo eso A ver Nada más es una Es como un gate Una puerta Ahí está Quedó muy lejos Lo vamos a poner ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ese es este Este ¿Cuál es ese? Ahí está Ahí está Es más Lo ponemos acá Acá ponemos la puertecita Y acá ponemos Ahí está Y este Lo quitamos ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? Todo falta Todo falta Que Que salgan Es más No Quítalo de ahí Ponlo acá Acá Que se vea bonito Ahí mero Ándale Así mero Así mero Te quería Ok Vamos a confirmar No más para que los vean No más para que los vean Ahí está Déjenos algo A la A la luz Quítalo Quítalo Ahí está Hay más amenillos Ahí está Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son los peanuts Ahí está Y la puerta Walderburg Creo que así se llama Ahí está ¿Qué tal? Creo que hay otro berrillo Un pastor alemán Y lo que es También el El background De Under the bridge Y creo que hay otra cosa Pero no me acuerdo Qué es Pero bueno Ya lo completamos Gracias a ustedes Que nos acompañaron Ya lo tenemos Más completillo Gracias por sus likes Gracias por sus saludillos Gracias por sus comentarios Ya saben Suscríbanse Activen la campanita Para seguir recibiendo Más contenido De su colega Raccoon Y saber cuándo les llega ¿Verdad? Y ahora sí Ahora sí Como les digo Ya lo veremos a ver Qué más hacemos Y mientras Por el momento No me queda más que Dargazo por verme Desear que estén bien Y hasta la próxima Tienes la última Tienes la última Tienes la una